Gerentes y directivos de diferentes institutos de deportes del área metropolitana y del oriente antioqueño que componen la mesa G10 se reunieron en Guarne. Uno de los temas más importantes que abarcaron fueron las medidas de bioseguridad que se vienen implementando en los diferentes escenarios deportivos. Este jueves 10 de septiembre, gerentes y directivos de diferentes institutos de deporte del área metropolitana del Valle de Aburrá y de municipios del oriente antioqueño que componen la mesa G10 del deporte se reunieron en el Inderguarne, donde abarcaron temas como la posible reapertura de escenarios deportivos de manera paulatina y así continuar motivando la actividad física. Gradualmente, al final de septiembre, ya estarían todos los escenarios abiertos en todos los municipios del área metropolitana y anexos a este G10. La ciclovía ya está activa, el domingo 13, el próximo domingo será la ciclovía de todo el área metropolitana, ya se activará para todos. Y se habló de la forma para unificar los protocolos de bioseguridad y una gran campaña, a lo bien se llama, a la actitud a lo bien. Es una campaña que va a ser promovida por todos los entes deportivos de los municipios del área metropolitana y los que hacen parte de esta mesa también fuera del área metropolitana. Haremos ese lanzamiento, ya esta campaña fue aprobada, ya estaremos compartiendo con el público toda esta campaña que sacamos en equipo para seguir haciendo todas nuestras actividades y siempre cuidando a todos nuestros usuarios. Así que verán muy pronto todas estas piezas y nos verán a todos funcionando y compartiendo esta campaña a lo bien. Uno de los temas más importantes que se abarcó durante el encuentro fueron las medidas de bioseguridad y de autocuidado que se deben tener en todos los escenarios deportivos. Sabemos que esto es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo de la institución, pero también ahora de nuestros usuarios. Entonces ahora ya hay un compromiso mayor en cuanto a la disciplina que tienen los usuarios de nuestras estrategias. Entonces evaluamos cómo es ese proceso y cómo seguir la campaña para que sigamos siendo muy conscientes ahora del autocuidado, de respetar los protocolos de bioseguridad ahora en las estrategias que tenemos en cada uno de nuestros institutos del deporte. De esta manera el G10 creó una imagen corporativa de los entes deportivos municipales y la cual fue aprobada junto con una campaña de activación y cultura ciudadana. Además, el gerente de Indeportes Antioquia resaltó el trabajo que se viene realizando en Guarne y el manejo que se le ha dado a los escenarios deportivos del municipio. Todos muy contentos con esa propuesta que hace el gerente Sadi y muy felices con el compromiso que tiene el alcalde Marcelo en toda la estrategia de deporte para Guarne y el oriente antioqueño.